Jóvenes, 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 vamos a hacer felicidad al asunto porque bueno, estamos ya casi concluyendo nuestra participación en este super evento, pues queremos agradecer gratamente, gracias al Padrín del Sonido, el famosísimo Conejo TV, gracias por la invitación, gracias a la gente de casita, gracias por recibirnos de una manera super bonita, vamos a ver los temas de música sabrosa. Conejo TV. Vamos a ver la cumbia, la cumbia buena. Conejo TV. ¡Ada mi niño! ¡Mi niña! Esta noche para dulce, en sus quince años, hoy de fiesta, la cumbia buena. ¡Ea, ea, la cumbia buena! ¡Ea, ea, la cumbia buena! ¡Ea, ea, la cumbia buena! André para la transmisión El Conejo TV Por siempre, para siempre En otra vida ¡Qué relojamos! André en Maquera Esta es tu cumbia Esta cumbia la están bailando Allá en D.F. le están gozando Allá en San Luis le están disfrutando ¡A ver, pero qué sabor! La cara le está disfrutando ¡Qué, qué, a la cumbia! ¡A qué pinches te vaso! ¡Qué, qué, a la cumbia buena! ¡Qué, a qué, a la cumbia buena! ¡A qué pinches te vaso! ¡Qué, a la cumbia buena! Terremoto Conejo TV Conejo TV Conejo TV Terremoto Terremoto Allá en D.F. le están gozando Allá en San Luis le están disfrutando Puebla y Tlaxcala le están sonando ¡Ea, ea, ea, la cumbia buena! 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 ¡Tiene la cumbia buena! ¡Madre, qué bonitos los agudos! ¡Esa noche para el Conejo TV! ¡TV! ¡TV! Terremoto Andrés Majera Sonido Es tu cumbia ¡Qué, a la cumbia buena! Parasodido Tsunami La gente de Ashokopa Sonido Conquistador Disco móvil Terremoto El de Emiliano Zapata Igual que a Elsa Martincito ¡Qué, a la cumbia buena! Y en la otra vida ¡Ea, ea, ea, la cumbia buena! ¡Ea, ea, ea, la cumbia buena! Toda la familia Tequimila Andrés para nuestra quinceañera Para Dulce María Toda la familia Aguilar Sábado Esa noche La fuerza letal ¡Oh! Terremoto Y ya se va el tema Ya se va la canción Cortejo Muy bien Podemos los tambores Que venga el acordeo Esta cumbia la están bailando Allá en DF la están gozando Allá en San Luis la están disfrutando Puebla y Tlaxcala La estrazón ¡Ale, qué bonitos pasos! ¡Cómo se luce! ¡Ea, ea, ea, la cumbia buena! ¡Ea, ea, ea, la cumbia buena! ¡Ea, ea, ea, la cumbia buena! ¡Ea, ea, 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 ea! Los últimos tambores ¡Últimos tambores! El Conejo TV ¡TV! ¡Terremoto! Lo vamos a hacer famoso ¡Terremoto! ¡Toda pero toda! Allá en a Tochimilgo ¡Próxima semana! San Juanís de Jumbo ¡Día Dominguito! ¡Coyulita la Bella! ¡Ponejo! ¡Cumbia! Bueno, pues aquí quedó el tema La grabación de la cumbia ¡Buena, buena, buena!